La Baja de la Baja de la Baja de la Baja de la Baja ¿Qué es lo que pasa? la gente la 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 l la la Se van a montar el jefe. Así que nada, así que nada. Así que nada. ¿Hagganta a mi video? ¿Hagganta a mi video? ¿Hagganta a mi video? ¿Hagganta a mi video? ¿Para? ¿Dino a mi video? ¿Y? ¿Y? ¿Dios por el celular? ¿Dios por 10 minutos? ¿A dónde? ¿He explicado? ¿A dónde es? ¿No es muy? No, 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 no Mira, 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 mira... A ver el vídeo, pues,�antes, más horas La hora de hacer van 10 minutos La hora más que 10 minutos ¿Verdad? ¿Verdad 10 minutos? Sí, es que es 4.5 minutos ¿ кан? ¿Verdad? O, el plan de hacer van a dar ¿Verdad? Tampoco, insecticioso ¿Verdad? Bás por eso ¿Verdad? 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 por ejemplo, es el polvo que eso ¿Puxto, de ti? ¿Puxto? ¿Que no te ven? ¿Puxto, de ti? 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 tienen fluida 00 o es sin está bien bueno no 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias por ver el video.